Al mediodía Al mediodía Como la señora Omara Portuondo El señor Eliades Ochoa Eliades Ochoa Conozco algo de su música Su trabajo Su trabajo Y Digamos de los Contemporáneos que tendremos A Francisco Céspedes A Isaac Delgado Tendremos A Waldo ¿Gualdo Mendoza? Gualdo Mendoza, sí. Lariq Zabagayao, Ayla, Eliani Torres también está conmigo. Para mí es un súper honor. Y ayer ya hice dos temas. El primero fue un dueto de piano y voz con el maestro Fran Fernández. Y ha quedado exquisito. Así que ya terminamos ese tema. Y ahora me juntaré con el maestro Eliades Ochoa para ya poner la voz definitiva de un tema. Y entonces definitivamente lo va a conocer en el estudio allí, gracias a la hora de grabar. Sí, ahora tendré el gusto. Qué bien. Bueno, pues anoche también estuviste grabando con una criolla cubana, a la que sé que te gusta abrazar porque está maciza. Sí. Es que yo antes de cantante era pizzero. Ajá. Está bien eso. Y entonces, bueno, esa cubana está aquí y ha venido a saludarte. Jaila María Montiel. ¡Qué lindo! Bienvenida. No, se nota que notó mis apretones. ¡Oh, qué lindo! Eso no lo dije yo. ¡Ay, Dios! Siéntate, Jaila. Pero mira, ya están llegando las sorpresas. ¡Qué bueno! Entonces, y hablemos entonces de este proceso, Jaila. Oiga, pues mira, feliz de haber sido convocada por la EGREN a participar en este fonograma donde nosotros, cantantes y artistas cubanos, le estamos rindiendo un merecidísimo homenaje a la obra del maestro Álvaro Torre. Porque han sido muchas generaciones de cubanos las que han crecido, hemos crecido con su música. Eso se lo dije la primera vez que nos encontramos y compartimos escenario en la ciudad de Miami. Es decir, que ya conocía a Álvaro antes de él visitar Cuba. Así es. Y le dije, maestro, usted no sabe cuánto Cuba lo está esperando. Esto fue antes de que él viniera por primera vez y le dije, hay una generación de cubanos que ha vivido, ha crecido y añora tanto su presencia porque su música ha sido importante para muchos de nosotros. Muchas generaciones. Háblame de este encuentro tuyo con Jaila. Sí, pues yo en ese tiempo, hace unos seis años más o menos, estaba cantando en un lugar que era mi manager actual de José Luis Castro, llamado The Place. Así es. Que fue un escenario para muchos artistas cubanos y ahí tuve la suerte de tener la presencia de Jaila y nada, de repente nos inspiramos, nos motivamos y la invité a cantar un trozo de canción conmigo. No estoy seguro si era su concierto o era el mío. Era el suyo. Era el mío, ¿verdad? Era el suyo. Sí, la cosa es que cantamos juntos una canción y fue una experiencia muy bonita. Espectacular. La disfrutamos muchísimo. Mucho público de todos los países se reportaban y comentaban cosas bonitas. Y ahora la tienes en el disco. Hablemos entonces de lo que está sucediendo en este disco. Bueno, es una canción hermosa que yo se la propuse. Se llama Si Estuvieras Conmigo. Se titula Si Estuvieras Conmigo. Que es una canción muy nostálgica y que además ha sido consuelo para muchos enamorados, solitarios, amantes a distancia. Es una canción hermosa que es hasta terapéutica porque consuela, ayuda. Bueno, yo necesito que me consuelen. Si ustedes quisieran hacer el fragmento, un fragmento de la canción. Ay, digo, nos metieron en apuro. Bueno, es que yo también estoy pasando por un muy mal momento ahora. Necesito así, si es para consolarse, que tiene tanta energía. Es que nosotros casi no dormimos, ¿verdad? Nos traen alendriado. Sí, sí. Y además fue una cosa creada ahí en el momento. Que vamos a tener que aprenderla. Hoy que ya la grabamos, vamos a tener que estudiarla y aprendernos. Sí, no, no, pero un fragmentico aquí. Yo la sigo a ustedes. A ver si me acuerdo. A ver. Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños, no te uniría en el alma la tristeza que siento. Si estuvieras conmigo, aunque sea un momento. Así se acabó. ¿Cuántas personas a esta hora lo agradecen? Perdón al público que nos está escuchando, por favor, perdón. No, ya cantada suena mejor, ¿eh? Sí, sí, suena bien. Pero las personas lo agradecen a esta hora. Muchísimo público en nuestro país que lo agradece. Y además que hayan tenido la primicia de esta producción discográfica. Sí, no, ella quedó hermosa. Quedó hermosa porque ella tiene su participación bien de ella, bien personal. Y como es mi huésped, yo le cedo su lugar y la aprovecho, ¿no? La aprovecho y la disfrutamos mucho. Es un lujo, de verdad, escuchar al maestro grabar porque él tiene una voz muy melodiosa, muy bonita. Una voz que enamora. Yo imagino que el maestro haya tenido muchas novias. ¿Sí? ¿No? ¿Ha tenido muchas novias? No tanto. No tanto. Pero sí ha habido. Las que han existido han penetrado demasiado. Se han quedado por muchos años ahí. Y lo bueno de eso es que generan canciones, generan expresiones. Por supuesto. Entonces sí que hay muchas vivencias en sus canciones. Sí, hay muchas vivencias. Es una vida muy intensa, aunque no lo parezca. Ha sido una vida sentimentalmente intensa, muy densa. Desde muy pequeño. Ya lo dice toda su obra. Olvídate. Pónganse a buscar en el canálogo de todas las canciones del maestro Álvaro Torres para que sientan y vivan esas experiencias. Y he tenido la fortuna y la bendición de escribir para, desde muchos ángulos, como protagonista y también como testigo de situaciones en la vida. Es decir, porque las personas también, estoy seguro, le han contado. Sí. Y se ha convertido usted como un confesor y alguien que da el ánimo, su opinión. Y siempre tratando de ser terapéutico, de que mis canciones sean útiles para la persona que lo oiga y se consuele o resuelva una situación que, por ejemplo, si usted tiene la disyuntiva de terminar una relación porque le está lastimando. Te dejo libre de hoy en adelante, aunque enloquezca en el intento de olvidarte. Esa canción te resuelve. Gracias, Ayla, por estar con nosotros. Abrásela, maestro, abrásela, por supuesto. Y agradezcale su presencia aquí. A los dos nos van a divorciar. Gracias, Ayla, por estar con nosotros. A usted, de verdad, un placer. Ha sido maravilloso. Maestro. Gracias. Bueno, pues, ya usted sabe. Álvaro Torres, al mediodía, hasta la una de la tarde estaremos juntos en nuestro programa por Cuba Visión. Conoca lo que sea.